¡Vaya! Su coche es mucho mejor, pero yo soy mejor conductor. ¡Comed petróleo, apestosos perdedores! ¡Guay! Cañón de protones. ¡Vaya, mira el cañón de protones de mi joya! Quiero decir, ¡oh, no! ¡Vamos, más rápido! ¡Más rápido! Espera. ¡Azar a Metreón! ¡Sintos! ¿Pero qué? ¡Detente! ¡Oblígame, robocillo! ¡He dicho que te detengas! ¡Eh! ¡Lárgate! ¡Bola de pego apestoso! Muy bien, veamos. Esto dificulta mi concentración. ¡No! 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 ¡Parece que tu estúpido coche está... Por favor, que esté bien, por favor, que esté bien, por favor, que esté bien! El coche está mejor que bien. ¡El coche es mío! El único modo de detener a sobrecarga es destruyendo tu precioso coche. Ahora ya no es mi coche. ¡Sobrecarga! ¡Sobrecargado! Transporte de prisioneros. ¡Soltadme! ¡Soltadme! Tío, te ha pillado. ¡Como a vosotros, bombas fétidas descerebradas! ¡Soltadme! ¡Soltadme! Gracias.